Muy bien, continuamos con más información a través de Cablecolor Canal 36. Ayer en horas de la noche empezó a circular a través de las redes sociales, del Facebook, una fotografía de un gato muy maltratado, lo habían cortado, tenía las vísceras expuestas, imágenes muy duras que no las vamos a pasar aquí en el cable para no herir susceptibilidades, pero se empezó a formar toda una cadena de solidaridad, por un lado, con los animales, porque en realidad, pues, ¿quién va a permitir un maltrato de esa magnitud? Pero ya a medida que iban pasando los minutos, las horas, ya la situación empezó a tornarse de otro modo, para sancionar al maltratador. ¿Quién es el maltratador y tiene que caerle todo el peso de la ley? Y creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que se investigue, que se averigüe, que se determine bien quién es, y actualmente hay una ley de protección contra el maltrato animal, y hay personas que ya incluso están purgando prisión, ¿no? Cinco años, ocho años en prisión por maltratar cruelmente a los animalitos. Que se investigue y que se sancione. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la vivienda de la familia Barreto Vélez? Porque los vecinos indican de que vieron salir al animalito de ahí con estas heridas. Está con nosotros el ingeniero Jesús Barreto, vecino del CONOSUR, docente universitario, y nos brindará alguna información al respecto. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad. La verdad que es un tema que durante las últimas horas se ha ido complicando, ¿no? Debido a cómo se está desarrollando este tema. Y sobre todo por la forma como se está dando la noticia, ¿no? O sea, a través del Facebook y de la radio estamos observando de que no se dice la forma como sucedieron los hechos, ¿no? Cómo ocurrieron los hechos con este animalito que ha perdido la vida y que llegó en ese estado a mi vivienda. Ha llegado malherido, sangrando. En ese momento mi esposa estaba con mis dos nietos. Se impresionó por la cantidad de cosas que tenía el gatito ahí con la vísera expuesta. Y lo primero que he hecho ahí es defender a, en todo caso, proteger a los bebés, ¿no? Poner a buen recaudo y tratar de sacar al gatito de la casa. ¿A qué le ocurrieron los hechos, más o menos? Tres en la tarde, creo, más o menos. ¿En la tarde? Sí, en la tarde ha sido el día de ayer. Entonces, lo que han visto los vecinos es básicamente cuando mi esposa saca al gatito de la casa, ¿no? Porque es un animalito que está ahí y empezó a saltar. Ahora, ¿por qué el gatito llega a la casa? Porque nosotros tenemos perritos, dos perritos, y él también llega ahí a comerse, a comer los restos de comida. Tenemos nuestras mascotas ahí. Nosotros no nos hacíamos problema porque además un gatito a veces, ¿no? Viene, espanta a algunos roedores y se va, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, la reacción en ese momento de esposa de proteger a los bebés y de retirar al gatito ha sido lo que se ha apreciado por los vecinos, como que ella le ha hecho el daño, como que ella le ha tirado la lejía y luego eso ha sido motivo de noticias en Facebook, de una manera ya, digamos, casi justiciera, ¿no? Sancionando y, digamos, insultando. Y lo que preocupa realmente es que para mañana ya están convocando a una marcha. Va a ser un plantón, creo, que se está convocando. Sí. Pero, bueno, lo que hemos escuchado es la versión, digamos, de los vecinos, ¿no? Sí. Y ellos señalan de que hay antecedentes. ¿Ya han tenido problemas? No, nada. Ninguno. Ninguno. ¿De esta magnitud? Para nada, ¿no? Nosotros tenemos nuestras mascotas. Ahorita tenemos nuestro perrito y Mancha y el peluchín, el chiquito. Ahí están nuestros perritos. Aquí nosotros criamos, ¿no? No hemos tenido ningún problema de ese tipo de haber agredido a mascotas. O de tener agresiones a vecinos, ¿no? Denuncias, ese tipo. No, nunca. Para nada. Nunca hemos tenido eso. Ahora, lo que sí queremos también nosotros que se investigue es quién agredió a ese gatito. ¿Por quién le hizo ese daño? ¿Y cómo es que llega así en ese estado de mi casa? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es su relación con los vecinos? Digamos que no es muy buena. Porque nosotros vivimos en una esquina. Y regularmente en esa esquina llegan muchos jóvenes en un momento de la noche a beber licor, a escuchar, ponen sus parlantes a, digamos, a alto volumen. A veces llegan, bueno, otras personas de otros barrios. Dice grosería. Lo que nosotros regularmente hacemos es salir y decir, oye, por favor, retírate. Y para evitar incluso que ya llegue, lo que hacemos en esa esquina es baldear, echar agua, ¿no? Echar agua para que ya no ocupen ese espacio donde regularmente ellos se sientan ahí, ¿no? Eso genera, no sé, algunas, a veces, inconvenientes con los padres de estos chicos, ¿no? Que toleran todo eso. Bueno, no son capaces de decir, ya de qué, anda a la casa, retírate y es tarde. Para nada, ¿no? Ellos toleran totalmente este asunto y nosotros no nos sentimos conformes con esa situación, ¿no? Al momento que ocurre esto, encuentran ustedes al gato herido, abren la puerta, el animalito sale. En ese momento, ¿por qué no conversaron con los vecinos, aclararon esa situación? En ese momento, yo no estaba, por ejemplo, donde estaba mi hijo que había viajado a Lima, no estaba nadie. Solamente estaba ella con los bebés. Y ella estaba prácticamente en shock, ¿no? Porque hasta incluso se quedó fuera de la casa. Lo único que ha tenido agua ya es a retirar porque estaba ensangrentado y toda la sala, toda la zona donde el animalito había estado, había ensangrentado todo. Y se dedicó a limpiar con lejía, ¿no? El piso, las cosas que había. Creo que de repente ahí ha sido un poco el tema, ¿no? Que no recibimos tampoco, no se recibió el apoyo de ningún vecino en ese momento, ¿no? Y se dejó pasar el tema. Y ahí es donde ha surgido toda esta situación de que aparentemente, ¿no? Hay indolencia, hay una especie de no atención inmediata. Pero hay que entender el momento, el contexto en el que se desarrolló todo este problema. Claro. Bueno, me imagino usted, está al tanto de que hay leyes que protegen a... Sí, sí, claro. Nosotros lo que queremos es que se investigue. O sea, si alguien ha hecho una denuncia, perfecto, ¿no? El fiscal hará las investigaciones del caso, ¿no es cierto? Hará, digamos, promoverá la acción de la justicia. Nosotros no nos oponemos a eso. Lo que me preocupa es que a través de las redes sociales se está convocando una especie de plantón para mañana. Y no sabemos nosotros qué tipo de eventos puedan ocurrir. Entonces eso ha motivado que yo pida las garantías al comandante de la Policía Nacional y al fiscal de prevención del delito. Porque yo he visto, hemos sido testigos a veces de que cuando se convoca este tipo de cosas se desbordan y los que convoca y organiza simplemente, ¿no? Lo vimos en Huaycolor o lo vimos por otro sitio. Y es un sitio a veces en que se pierde, digamos, el control de la gente que sale a protestar. Entonces nosotros lo que queremos es evitar que se ponga en riesgo también la vida, la integridad de la familia. Claro, yo me imagino que la gente se indigna, se molesta porque ven al animalito muy malherido y, bueno, pueden protestar, pero eso pues no implica que vayan a linchar, a hacer justicia con sus propias manos, ¿no? En todo caso, ahí está el fiscal, ahí está el poder judicial y si hay responsabilidad, bueno, que se castigue, ¿no? Pero en el tema este de los antecedentes, porque han habido varios comentarios, se ha especulado mucho también sobre el tema, por eso lo mejor va a ser de que ustedes se sometan a todo tipo de investigación. Claro, o sea, no hay ningún problema, por eso, lo que sí, este, el enfoque en que se da, la forma como que se da, ¿no? Y cómo se incentiva y se motiva, ¿no? A que la gente pueda decir sí, asesina, maldita, etcétera, 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 ¿no? O sea, una serie de adjetivos y calificativos, ya incluso a, que va más allá de lo que racionalmente se pueda esperar, hace que justamente nos preocupemos nosotros, ¿no? Yo como responsable de la familia, tengo que venir acá a expresar esta situación, decirle que nosotros estamos llanos a que se investigue el tema, ¿no? Que para eso hay autoridades que tienen que hacerlo y, bueno, al término de esa investigación, de lo que diga el fiscal, en este caso, pues, nosotros nos allanamos, ¿no? No tenemos ningún problema, estamos seguros de que no se ha cometido nada en contra de ese animalito en mi casa. El animalito ha venido en ese estado, fuera de la casa. ¿La señora Gladys trabaja? No, ella es a mi casa. A mi casa. Sí, a mi casa. Justo estaba con los bebés en eso, me comí nietos que han venido de Piura, en ese momento. Entonces, su reacción de ella ha sido proteger a los bebés, ¿no? Esa ha sido su reacción instintiva de ella en el momento que ocurrían los hechos. Bueno, ok. Hemos escuchado entonces, bueno, a quienes han visto este caso a través de las redes sociales, tienen una versión, nosotros hemos ido a buscar la otra versión. Muchas gracias, ingeniero Barreto, por aceptar esta invitación. Y, bueno, ya sacarán las conclusiones. Y estaremos atentos a ver cómo se desarrolla esto, porque algún responsable debe haber y tiene que haber, pues, una sanción para que esto no se repita, ¿no? Muchas gracias por la visita. Gracias, ingeniero Barreto. Muy amable. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información a través de Cable Color. ¡Gracias!